Bueno, estamos aquí en una carrera y como pueden ver es de pantos y me van a preguntar que por qué está sin colisión, o sea que por qué no nos podemos como chocar, o sea nos traspasamos y es porque vamos a, o sea si la pongo en colisión, bueno supongo yo, chocamos todos, entonces pues mejor la dejo así, bueno no, o sea supongo yo no, sino ya me pasó, porque la verdad esta ya la jugué dos veces y me pasó lo mismo con todas, o sea chocaba a cada rato, o sea todo el tiempo, pero bueno ya, vamos a ganarla, está padre porque das vueltas con, espera déjame quitar este puto radio, que siempre lo pongo sin querer, está padre porque das como vueltas con el panto, o sea bueno así decía, es panto flip, y se ve padre, ahorita la carrera ya la jugué pero muy poquito, les digo que vi que era, llegué a esta parte llegué, que está asombroso eso, ese como, como que volteó todo raro, me encanta eso, y ya ahí me salí porque pues no se podía, nos estábamos choque, choque, choque todos, pero bueno ya, venga vamos a intentar ganarla, hasta el momento voy segundo, pero ahorita lo adelanto, no se preocupen, que venga, atrás tenemos, ok, tenemos también a un atrasito, y el otro, ay, 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 no, 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 es que todo por ver el puto marcador, voy a valer, ¡ojo! ¡Qué nivel, Maribel! Bueno, la verdad lo hice de cagada, pero pues ya, qué estúpido, tan solo voy a perder lugares, pero bueno, vamos a ver si puedo adelantar, no me jodas, no me jodas, es que, eso no estaba bien calculado, no estaba matemáticamente calculado, o sea, es que obviamente como no llevaba la potencia necesaria, me, me fue así de mal, pero venga, tranquilos que esto lo remonto, bueno, la verdad no sé si lo vaya a remontar, pero venga, no, no voy a quedar obviamente en tercero, mínimo un segundo lugar, eh, bueno, ojalá, eh, porque siento que eso de segundo lugar es un poco teórico, hasta el momento, tan solo que alguien choque, es la manera que puedo rebasarlos, porque no hay otra manera, porque en sí no hay nada como imposible o algo así, Ok, adelanto a este, adelanto a este, ¿me pongo en primero? ¡Me pongo en primero! ¡Vamos! O sea, ya sé que ahorita dice que voy en tercero, pero aún así, está como, el marcador como que se buguea, porque pues, de puras vueltas así todas raras, como que Rockstar no tiene pensado que, no sé, me entienden, ¿no? O sea, según yo voy en primero, según yo, bueno, creo que no, eh, según yo mis huevos, no voy en primero, qué estúpido, venga, venga, pero aún así, sí podemos rebasar, sí podemos rebasar, Creo que en primero va, ok, sí, en primero no va tan lejos, va, bueno, va a doce segundos, pero con que choque tantito ya lo alcanzo, eh, 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 quiero turbo, quiero turbo, quiero turbo, quiero turbo, quiero turbo No, es que mi carro se me va y no quiero que derrape, no, 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 bien, perfecto, lo alcanzé a controlar, no, 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 aquí va a salir mal eso, uff, juré que iba a salir mal, juré que iba a salir mal, juré que iba a salir mal Ok, creo que, tan solo voy a cubrir mi, voy a cumplir mi palabra de que no voy a quedar en, en este, ok, no, 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 ok, creo que, a ese wey no sé si sea el primero o le voy a dar una vuelta No sé si me puse en primero, no sé qué está pasando A ver, venga, 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 todavía falta un poquito de carrera Donde puedo quedar en primero, venga O sea, es que, ni aunque haga mi mejor esfuerzo Bien No, ese wey, apenas le doy, o sea, ese que acabo de rebasar Lo rebasé por una vuelta, o sea, ya le llevo una vuelta Creo que esto no vamos a poder ganarlo, no puede ser Pero bueno, con ver las estas vueltas que da el Panto y todo fríamente calculado, está padre, ¿no? Pero venga, espero que les haya gustado el video de esta carrera Que la verdad me gustó, porque la verdad, o sea, da vueltas solitas O sea, no crean que yo lo controle el Panto, o sea, solito da las vueltas y así Está padre la carrera, déjenle un like por la carrera, espero que les haya gustado Si es así, déjenle su like, suscríbanse para ver videos así diarios No olviden, y nos vemos, bueno, compartan con sus amigos también Y nos vemos en el próximo video, adiós